¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién amas? ¿A quién besas? ¿Con quién duermes? Es que no escucho nada. Estoy embarazada. Misteriosa, ¿eh? Aventurera. Subversiva. Terrorista. No. Es la hermana mechiza de Satanás, mamá. Hijaos. Seguirnos con algo de música. Y recuerden que después del eclipse siempre hay luz. Lo quiero jurar. Lo quiero jurar. Lo quiero jurar. ¿Qué quiere que... Lo secuestre, lo arte a una silla y me lo chupetee todo? ¿No? ¿No? No. 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 No.